Construida a partir del concepto de teatro en gravedad cero, donde espectadores y actores permanecen suspendidos en el aire, se estrenará el próximo 2 de febrero en el Centro Cultural del Bosque, Bozal, Prohibido No Volar, de Richard Viqueira. Bozal es una obra de ciencia ficción con algunos visos de terror y lo que se busca es hacer un teatro en gravedad cero, en donde espectadores y actores volemos juntos para recrear la sensación de ingravidez que tienen los personajes durante la obra. Es un trabajo que además de los 10 años de creación ha llevado ya de ensayos, pruebas, laboratorios, un año y medio, en donde hemos estado subiendo gente, en donde hemos hecho los cálculos para subir y bajar. Se trata de un montaje sin precedentes en México, donde se invita a reflexionar al público sobre la monstruosidad vista desde el ámbito fantástico y político, pero sobre todo moral. A partir de un viaje en una nave espacial rumbo a la Luna, dos astronautas comienzan a temerse uno del otro. Incluso, su identidad estará a prueba durante esta travesía cósmica. Una vez que salimos de este planeta, ya no estamos sujetos por nacionalidades, no estamos sujetos por moral ni por ética, y solo estamos en la condición primera de lo humano. A cargo de la compañía Kraken Teatro, Bozal, Prohibido No Volar, ofrecerá funciones de jueves a domingo, del 2 de febrero hasta el 16 de abril, en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Oscar Valencia, Notimex.